Sí, 200 años que tienen en su trasfondo luchas, próceres, historias, situaciones de una patria muchas veces sojuzgada, con sus habitantes excluidos, y también toda una historia en donde en algún momento esa patria ha renacido, ha conseguido darle felicidad a su pueblo, y yo creo que hay que rememorar este 9 de julio recordando toda esa historia, esa demora que hubo entre el 25 de mayo de 1810 y el 9 de julio, producto de lucha, producto de intereses, algunos todavía miraban con simpatía a seguir subordinados al poderío económico de España, otros estaban más inclinados para Inglaterra, prohombre de nuestra historia, como San Martín, como Hueve, como Belgrano, insistiendo permanentemente de que se declarara la independencia. Y bueno, con ese recuerdo que ha continuado luego en el tiempo, historias de lucha donde los trabajadores hemos sido protagonistas fundamentales en la búsqueda de una sociedad justa y equitativa, que ese sería el momento en donde estaríamos ejerciendo plenamente aquella primera independencia declarada en 1816, y obviamente con el compromiso de seguir buscando la independencia definitiva, que es la que nos va a permitir vivir a todos los argentinos en una patria más justa y más equitativa. En lo particular, desde el punto de vista del sindicato de trabajadores no docentes aquí en Río Cuarto, ¿con qué expectativa, con qué lectura de la realidad, por supuesto, actual? Bueno, nosotros estamos en una situación en donde hemos venido acumulando muchas conquistas en estos últimos tiempos. Hoy ya estamos empezando a sentir los coletazos de este cambio diametral de políticas gubernamentales, nosotros, todo indica que cuando terminemos de cobrar el último acuerdo paritario, nuestro salario va a haber perdido 5 o 6 puntos de poder adquisitivo, pero bueno, eso no nos hace ser pesimistas ni caer en un clima derrotista, yo creo que hay que seguir empujando, hay que seguir peleando, hay que seguir consolidando lo conquistado y seguir buscando cada vez más dignidad para los trabajadores. Respecto de lo que es el espectáculo de esta noche, un lujo poder tener a los tenores. Sí, realmente es una decisión que también tiene que ver con la política de nuestro gremio, los tenores hacen un arte que muchas veces desde los sectores dominantes de nuestra sociedad se ha instalado que es un arte para cierta élite, es un arte para muy pocos y que nos han hecho creer que muchos de nosotros no entenderíamos ese tipo de arte. Entonces nosotros siempre decimos, ya que a veces nos impiden ir al colón, nosotros traemos el colón al alcance de los trabajadores. Y esto obviamente yo quiero rescatar la voluntad y el estilo de vida de estos cuatro artistas que realmente no han tenido ningún problema en abandonar las salas afelpadas donde ellos normalmente hacen su arte para venir a brindarnos a los trabajadores y en el ámbito natural de los trabajadores que sucede en Emial. Este arte que seguramente lo vamos a ver valorar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Amen!